Cumplir fielmente las obligaciones del cargo... Los éxitos y fracasos en política pasan factura y dan o quitan poder a sus protagonistas. Es lo que ha pasado estos días en Alicante. Ahora Luis Barcala es la gran promesa del Partido Popular, que lo eleva a lo más alto con declaraciones institucionales, como la de Isabel Bonich, que lo muestra como candidato ya para las próximas elecciones de 2019. En la cara opuesta está la exalcaldesa accidental y ya exportavoz del Partido Socialista Alicantino. Eva Montesinos ha pasado a un plano inferior después de no haber sido capaz de mantener la alcaldía. La dirección socialista alicantina controlada por el exsenador Ángel Franco apuesta por apartar a Eva Montesinos como cabeza visible del grupo municipal del Partido Socialista. Y por ende todo apunta a que se diluye cualquier esperanza de que sea candidata el próximo año. Es lo que tiene la política. Los éxitos impulsan al candidato y los fracasos los apartan, a pesar de las quejas de quienes no lo ven bien, como el propio Gabriel Echavarri, que se pregunta en su cuenta de Twitter si esto era necesario. En la otra cara de la moneda está Luis Barcala, felicitado por todos en su partido, atrae las miradas del Partido Popular Nacional, que ha elegido Alicante como ciudad donde se inicia la campaña para pedir que en las elecciones municipales gobierne siempre el partido más votado. Bueno, yo creo que es bastante importante para el partido a nivel local. El haber conseguido la alcaldía de una ciudad tan importante como es la ciudad de Alicante, supone un respaldo a nivel nacional que creemos que nos puede traer muchas alegrías. Así que estamos muy satisfechos de ese anuncio y lo esperaremos el 5 de mayo aquí en el ciudad de Alicante. Alicante para nosotros es una ciudad fundamental, lo es también la Comunidad Valenciana y lo que pensamos es que en ese tipo de alcaldías en las que se desalojó al Partido Popular, habiendo sido la lista más votada para un supuesto gobierno del cambio, pues al final el resultado ha sido malo, como hemos visto en Alicante, y por eso queremos reivindicar unas buenas políticas. El presidente del Gobierno de España y también del Partido Popular Nacional, Mariano Rajoy, encabezará el primer fin de semana de mayo un acto en apoyo a Luis Barcala, donde defenderá que sea la lista más votada en las municipales la que gobierne los ayuntamientos. Mientras tanto, el Partido Socialista de Alicante se rompe y se intenta volver a reconstruir. El recién llegado Miguel Castelló es el nuevo portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en Alicante, una situación que podría crear ficción en el Grupo Municipal del Ayuntamiento, como ya las hubo en la reunión permanente de la Ejecutiva Socialista, donde hubo gritos e insultos entre los militantes, para apartar a Eva Montesinos de la cabeza visible del Partido Socialista Municipal de Alicante.